Ok... Buenas... Como todo el mundo sabe El nombre es Pedro Etc, etc Soy nuevo en esto Y no se que hacer Pues, bueno El juego She Love League Hijo de la Luz Ehhh Es un juego RPG Un RPG Interesante, la historia Interesante En... Sin preámbulo, voy a jugar directo No Sin cuetada Interesante Un juego interesante Es un RPG al estilo Mario Paper Si nunca han jugado Mario Paper Se joden No saben Bueno, aquí lo van a ver Si es igual En el juego Soy una niña La niña es una super princesa Ella Murió En el juego la historia lo dice Que ella muere Papá se deprime Y que es un mundo así Todo fantasioso Que hay bichos Y cualca Y bueno El... Objetivo del juego Ay... El objetivo del juego Es... Encontrar el sol y la luna Eh... Si... El sol y la luna No sabemos dónde están esas dos cosas Y... Si... Bueno Ahorita mismo no sé si estoy buscando el sol o la luna O... Ya sé qué No sé qué Las guerras son así Estilo Mario Paper como ya dije antes Nos batalla Tu turno, mi turno, tu turno, mi turno, etcétera mundo Agur Agur El sol encerra El sol tenemos que va a oír Si acérufen El sol Hey, maté a la araña, esta tierra también se va a la mierda Ay, arroba, ¿dónde es eso? Bueno, puntuabilidades, puntuabilidades, fuerzas, cirujas Fue muy interesante, ahorita mismo estoy como en el quinto episodio Estoy adentro del cuerpo de un bicho, una piedra, no sé No una piedra, es el que acaba de matar, una estatua de piedra Y si, estoy adentro de ella, tengo que... No sé, ella me tiene que llevar a... A un... A un lugar que está alto, pero que normal... O sea, ella tiene alas, pero no puede subir Y la única forma es que ese bicho pendejo Me lleve, o creo yo que es así Así que sí tengo que subir Y mata monstruos, como siempre Así que... Así que... Y ya mata la araña Ah bueno, acá hay dos araña Y nada, voy a tirar toda la agua Lo mejor coja la teca de agua Y nada... Bueno... Se ve aquí, creo que me lleva el corazón Pero voy a investigar primero Ahora... Un puerco... Un puerco... Ah... Un bocada... Un ese puerco... El... 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 Si... El... Raya... Unta contra... Unta contra... Unta contra... Unta contra... Unta contra... Unta contra... Igual los ataques de ella son... Oh... Pinche ruido, se están muriendo... No, 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 no No, vamos a ira a un golpe de... No, no... Lo mejor... No, 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 no... Lo mejor voy a matar... El agente de la ep... Es fin... El... No... Que me voy a matar... no se va a morir ah no, que se va a morir me va a diligua puta el cuerpo pinche conche a su madre muere, ah? que no era un héroe? pasi, ah! un software un software un software un software un software no me va a dejar no te voy a dejar no me va a dejar pero si vamos bueno 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 ay concha de su madre ni lo había visto que 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 verga una megaraña vamos a subir de vida porque esa megaraña se ve que me va a matar bueno no, no creo que me mate pero no son 3 megaraña y están como que diferentes tendr ah vale vamos a cambiar vamos a usar viejo viejo se está ah no ya no se está muriendo pero yo ataca muy muy bajo así que mejor normalmente normalmente uso el mimo este mucha mimo hay donde en el tronco en el tronco esta vena que nunca lo he usado un barrio odio que van estúpido bolca concha de concha de concha de un barrio en el tronco en el tronco en el tronco en el tronco d-d-d está muriendo mi chica bueno ella también está muriendo así que no eso que dar gol personal wow Fue tanta experiencia Interesante Interesante Concha de tu madre Ah hijo de puta No Bueno ya tenemos menos uno Que Desenvolve ese corazón No noto No hay más de juego No hay más de juego Este puede recibir un Bucón Con condiciones Mapas Inventarios Este lado siempre la chica Esta es la que Normalmente más uso Supongo que yo agarre Otra cosa más atrás No recuerdo haber usado Ah mira Aquí está De tu marca de ganas Salió ahora Ah Vamos a ver que Yo soy Budo Mimo Corazón Y este El pinche gnomo Vida Vida A esta chica le subiré Esto Un rato que nunca he usado Esto Más fuerza Más rapidez Que es muy importante Nunca lo he usado Ahí va Ahí va A ver Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Corte Corte ¡Oh, brazo! ¡Ay nooo! 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 ¡Hijo de perro! ¡Ahora sí mueres! ¡Punche cabrón! ¡Referencias! ¡Muyo! ¡28! ¡Una puerta! ¡Vamos a ir bajando! A ver que hay Ok 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 Propaganda 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 ¡No se me hace todo el mundo de ellos! ¡Sí! 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 Bueno Espera que pase esto aquí Porque creo que se está alargando mucho esto Y voy a aburrir a la gente Y bueno miren Una puerta gigante Una puerta gigante Robert ha dejado el grupo Que concha Que se vaya la Concha de su madre Bueno Así es Creo que voy a dejar el gameplay Para estar por aquí Espero que les guste Si les gusta bueno Seguir haciendo más De este mismo juego Si quieren Si de este mismo juego Si lo desean Así que bueno Hasta la próxima ¡Soyito!